Fuente de tu bendición, te pedimos humildemente en nombre de tu Hijo Jesús, para que envíes tu Santo Espíritu y queme esas ataduras que haya. Padre Amado, quema todas las ataduras que en este momento pueden en su familia, especialmente lo que se está causando ese vértigo. Padre Amado, te entregamos en este momento todos los dolores, preocupaciones, angustias, y concede, Padre Amado, la gracia de la paz, de la tranquilidad y de la serenidad. Sabe en el Señor su vida interna y externa, llévate a los pies de la Santa Cruz que se está causando el vértigo. La bendición de nuestro pueblo, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y nos adecuamos y permanecerá para siempre. Amén.